Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiere un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es vivido Si tu me miras, me abrazas y luego me ven Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tu te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiere un poco Y tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Y tu amor para ti es vivido Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiere un poco Que de ti siempre quiere un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieren como quieren los niños Mi amor para ti es vivido Traficante.com Ay, sobra, dale volumen Hoy con el amor me conmigo Y a él le pregunté Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tiene dos vidas y un solo corazón Tiene dos vidas y un solo corazón No, 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 no Hoy, con el amor me encontraré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tiene sus vidas y un solo corazón ¡Juntos! Con Placido La Sombra